¿Eh? ¿Dónde está? Ahí, mira. Pero bueno, bebé. Pero casi está ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Es que lista eres. Pero le haces ahí. Siempre pasa el día que... Que pasó muy lleno a la vez, y me cago en el tío. Y yo, a ver si no estaba, ¿no? Y yo, a ver si no estaba, ¿no? No. ¡Gracias! ¡Gracias!